Bienvenidos a una nueva charla del ciclo fundacional de Convoz, esta vez desde La Lloja, cumpliendo con las condiciones de ventilación necesarias, los recambios de aire y los protocolos requeridos por las normas vigentes para evitar el contagio del COVID-19. Agradecemos a Ciencia y a Jofar por acompañarnos siempre y por hacer posible esta charla. En esta ocasión, Adriana Petrigliano nos hablará del poder de la escritura, sus procesos íntimos, cómo nos llegan las palabras, qué hacemos con ellas, qué sucede con nosotros al momento de escribir. Adriana nació en la ciudad de Buenos Aires, pero vive en la ciudad de La Lloja. Escribe, coordina talleres literarios, susurra poesía por la calle con un grupo de susurradores. Publicó de manera artesanal varios libros y obtuvo numerosos premios. En sus talleres transmite lo que sabe con una generosidad y una pasión que son altamente inspiradores. Bienvenida, Adriana. Un placer tenerte con nosotras. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a la gente de OSBE y a vos, Ali. Bueno, un placer venir a hablar de lo que realmente más me apasiona, que es la escritura. Que se note que te apasiona. Bueno, gracias. Nosotros siempre comentamos que vos haces escribir hasta las piedras. Eso me han dicho alguna vez, pero yo también siempre digo que en realidad el mérito no es de uno, sino el mérito es de quien quiere recibir esta pasión. Sí, pero es de las dos partes, me parece. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta charla queríamos saber en qué consiste el poder de la escritura, ¿no? Y cómo nos toca, qué tienen las palabras, qué están hechas. Es algo muy... a veces es extraño y a veces es absolutamente natural si uno lo mirara desde este lugar en que lo vamos a mirar. Estamos hechos de palabras. Somos palabras. No podríamos nombrarnos sin las palabras. Entonces, el poder de la palabra es absoluto. No podríamos estar acá compartiendo, no podríamos vivir ningún momento de nuestra vida si no utilizamos las palabras. Aún creo en el caso de aquellas personas que no pudieran pronunciarlas o no pudieran escucharlas. La palabra es lo que nos define. Entonces, cuando uno mira el proceso de la escritura y lo que hace en uno, se da cuenta que el poder es total y es absoluto y lo traemos casi incorporado. Yo siempre pienso en lo que las mamás decimos a nuestros bebés cuando los estamos gestando, que tenemos un vínculo desde un afuera y desde un adentro extraño, misterioso, por siempre será misterioso. Pero hablamos con ellos, ya estamos transmitiendo, ese niño está escuchando palabras de ese afuera que va a ser el mundo al que llega. Entonces, el poder es absoluto. No podríamos negarlo. Y de hecho, cuando uno las pronuncia, cuando uno las dice a las palabras, de acuerdo a cómo sean dichas, a cómo sean susurradas, a cómo sean gritadas, tienen un poder diferente. Claro. Las formas. Las formas. ¿Y de qué están hechas? ¿De qué están hechas las palabras? Las palabras están hechas... Alguien decía alguna vez que cada palabra es una historia. Cada palabra de por sí es una historia. De pronto, si yo digo cuchara, yo estoy nombrando algo que cabe en mi mano, que tiene la forma del hueco de mi mano, que sirve para llevarme alimento a la boca. Yo digo cuchara, no digo nada más. Entonces, ¿de qué está hecha esa palabra? ¿De sopa? ¿De qué está hecha esa palabra? ¿De hueco? ¿De cuenco? ¿De qué está hecha? Todas las palabras están hechas de la historia que traen consigo. Y también del valor que les damos. Como del sentido. El sentido. El sentido. De eso están hechas las palabras. Hay un ejercicio hermoso que yo repito mucho en los talleres que se llama el revés de las palabras y que nos hace mirar una palabra, dar la vuelta, ver esos nuditos por atrás con los que fue atada la palabra. La anatomía de que está hecha una palabra. De eso están hechas las palabras, de cómo nosotros las miremos y decidamos usarlas. De hecho, diariamente las usamos como queremos al decirlas, ya corriéndonos de la escritura, y también están hechas de la intención con que las decimos. Hay una intención al decirlas, hay una intención al pensarlas, hay una intención al escribirlas. Y ahí ya no hay inocencia. Al escribirlas, ya no hay inocencia. A veces que hablando coloquialmente se nos pueden escapar. Se escapar. Al escribir es como muy diferente, hay otro proceso. Hay un proceso y ya hay un uso específico. Yo la palabra corazón, si la voy a utilizar en un texto, yo, Adriana Petrellano, en un poema, la palabra corazón no la voy a usar en el mismo sentido que la va a utilizar el cardiólogo cuando un informe. O cuando la va a alguien que tiene que rellenar un formulario de salud para un seguro. O alguien que va a la carnicería. O alguien que va a la carnicería y pide, bueno, horrible eso. Ese corazón es horrible. Comérselo es horrible. Pobrecito, pobrecito. Alguien perteneció. Uno cuenta desde uno. ¿Cómo es eso? Ese también es otro. Hay una gran discusión y yo a veces me niego a que esa discusión se instale. Porque parece que tuviera menor valor lo autobiográfico, por ejemplo. O lo que hace referencia a nosotros. Y en realidad, uno, en la rama del arte que elija, expresa y muestra de qué está formado y de qué está hecho. Uno es uno. Con sus dolores, con sus fracasos, con sus éxitos, con toda su alegría, con toda su rabia. En realidad, hay una de las escuelas más, la mejor escuela latinoamericana de escritura, que es la de México. En esa escuela de escritura, enseñan de todo menos a escribir. Entonces, yo alumno voy a esa escuela, que no sé si actualmente la sigue dirigiendo Mario Bellatín, pero era dirigida, fue creada por él, creo. Pero, vos vas a tomar tus clases para ser escritor y jamás escribís. Te dan cine, te dan escultura, te dan... Te nutren. Te nutren. Entonces, vos después te vas con eso y haces lo que puedas hacer para tu escritor. Te construyen de alguna forma. Te construyen. Ahora, todos estamos construidos. Estamos construidos, venimos, bueno, con la carga, nuestra carga en el ADN, todo nuestro pasado. Nos vamos construyendo. Entonces, esa gran lucha que hay, hay como una dicotomía que pareciera ser que si yo cuento y hablo solamente de mí o de mi historia, es menor la literatura. Para mí es un error, porque siempre vamos a ser nosotros en nuestra escritura, aún usando otra voz narradora. No tenemos por qué hablar en primera persona, no tengo por qué contarme. Yo siempre cuento que a veces mis hijos me reclaman en algunos cuentos y me dicen, pero mamá, tal cosa no va a suceder. No soy yo, les digo, por favor, no soy yo. Sí aparecen cosas mías, porque uno acude y apela y uno tiene memoria y la memoria va apareciendo a la fuerza. Entonces, se escribe desde adentro, usando ese adentro, la carga que tengamos. Y si uno observa distintos escritores, o si uno siguiera la vida de algunos escritores, nos damos cuenta, por ejemplo, García Márquez no pudo jamás no ser el niño que crió esa abuela en esa casa maravillosa en Aracataca. No pudo, no pudo. Y sin embargo, todas sus novelas y sus cuentos no necesariamente es él. Neruda no pudo zafar de sus caracolas, de sus mares, no pudo, de su temunco húmedo y lejano. Pero aún así también se muestran desde otro lugar. Entonces, somos, como escritores, eso que tenemos, por lo que venimos, pero está la otra parte que es cómo percibimos el afuera. Eso sería... El percibir el afuera es lo que nos define, yo creo que no solamente en la escritura, sino en cualquier artista. Tal cual. Las personas que nos dedicamos a cualquier rama del arte, tenemos una percepción diferente, yo no digo ni mejor ni peor, diferente del mundo. Hay una sensibilidad extraña, voy a usar la X, extraña y exquisita, porque nos atraviesa de otra forma, por suerte. Por suerte, claro. Así que de eso estamos hechos, de afuera y del adentro muchísimo más. Claro, y el afuera, ¿cómo lo percibimos? A través de nuestro filtro, nuestra experiencia, nuestro... Absolutamente, sí. ¿Puede un escritor contar algo nuevo? ¿No está todo dicho ya? Bueno, está todo dicho. Está absolutamente todo dicho. Y hay como tres o cuatro pilares en los que se apoya la literatura. El amor, el dolor, la muerte, la soledad y la alegría. Vamos a poner eso. ¿Qué más puedo contar? ¿Que alguien se ama? ¿Que alguien mata a alguien? ¿Que alguien roba? ¿Qué he hecho? Ni siquiera la ciencia ficción más de avanzada, porque hoy realmente la ciencia ficción la vivimos todos los días. La ciencia ficción la vivimos. Que no es ficción. No es ficción. No hay nada nuevo para contar, como la famosa frase bíblica, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sí va a haber siempre es una mirada nueva. Como yo miro, por eso hablo de percibir. Como percibimos los que nos dedicamos a esto, eso que vemos, eso que escuchamos, eso que sentimos. Esa es la clave, la percepción. Y algunos podemos tener una percepción como más aguda, ¿no? No, no es aguda, más puntual. Siempre recuerdo que yo los hartaba a mis hijos cada vez que los llevaba a la escuela. Después yo dije, no, no lo hago más. Yo todos los días, a mí el cerro nuestro me fascina. Sí, sí. Yo tengo una conexión. Y entonces todos los días les decía, que miren el color. Entonces un día me dijeron, mamá, está siempre igual el cerro. Y yo no podía comprender que mis hijos no lo vieran diferente. Claro. No lo vieran diferente. Entonces ahí me di cuenta que está bien. Bueno, pero está bueno hacerles ver. A mí me pasa con los lapachos, con las plantas. Viste que hay en agosto ahora, que les veo que están llenos de lapachos florecidos. Y dicen, mira eso, mira eso. Sí, ya me dijiste ayer lo mismo, pero a mí no deja de sorprenderme. Todos los agostos son iguales y sin embargo no son las mismas. No son iguales, no, 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 no. Entonces ahí está esa percepción que tenemos y después ahí queremos contar algo los escritores. Entonces no vamos a contar nada nuevo. Y a lo mejor vamos a contar cómo Ali miraba a los lapachos en agosto. Y lo habrán contado miles de veces que alguien mira a un lapacho. Pero me voy a detener en la mirada de Ali, me voy a detener en por qué Ali necesita mirarlos, me voy a detener en ese día, en ese lapacho, en ese cielo. Y ahí empiezan a aparecer como eslaboncitos que nos permiten contar lo mismo de otra manera. De otro modo. Y por ahí hacerles ver como lo veo yo a otro. Totalmente. Sí, que es hermoso. Las materias primas para la escritura. Uso lo que soy, es lo que estamos hablando. Claro, claro. Siempre. Siempre uso lo que soy, pero a veces es necesario, en la elaboración de un cuento o de una novela o de una crónica, puedo usar hasta ahí. Y si uno piensa en Ray Bradbury, por ejemplo, en las hermosas crónicas marcianas, como para nombrar algo que todos hayamos leído, que conozcamos, nunca fue a Marte, nunca estuvo en Marte, nunca nada. Y sin embargo usó lo que él era, lo que él sentía, para hacer esas crónicas marcianas. La materia prima, si lo quisiera poner como ejemplo, está en cómo Ray Bradbury miraba el cielo y creía que podía vivir la gente una civilización nueva en Marte. Entonces, usó eso para escribir eso otro que escribió. Lo tengo que usar necesariamente. Me puedo también desdoblar. Yo creo que, salvo con dadas excepciones, ningún escritor que narra un asesinato, vamos a poner un asesinato, anda por la vida asesinando a gente. Pero también debe usar esa materia prima de ponerse. Es una frase hecha, me pongo en el zapato del otro, no me podría poner nunca en el zapato de un asesino. Bueno, sin embargo, no me podría poner nunca en el, jamás me pondría en el, voy a usar, voy a usar autorreferencial, no me gusta, pero nunca podría ponerme en los zapatos de un suicida y sin embargo tengo varios cuentos en los que mi personaje se suicida. Entonces, usar eso, usar a lo mejor la materia prima sería la angustia que en mí provoca eso cuando yo sé de esos temas o investigo. La materia prima también, aunque suene horrible para el escritor, es la investigación. No puedo, no puedo no adentrarme en algo, sobre todo si estoy escribiendo un texto extenso, una crónica desde ya, una novela. Hay todo un proceso, nosotros hablábamos del proceso íntimo de la escritura, pero el proceso ese, que es el duro, que es el proceso de, el orden y un mapa a seguir, que es la parte, bueno, dice que Hemingway diría los cinco minutos de inspiración, ahora vienen los 95 de trabajo duro, están ahí, pero también hay que hacerlo. Claro, claro, es parte del oficio, digamos, y además para que resulte creíble, porque después el lector, si no... Vos dijiste la mejor palabra, ¿no? Tiene que ser verosímil lo que yo le cuento al otro. Claro. En Crónicas Marcianas estuvimos todos en Marte, todos. Estuvimos con Julio Verne, generaciones muy anteriores, bueno, yo de chica leía Julio Verne, mucho antes de que el hombre llegara a la luna, yo ya había llegado con Julio Verne. Ya había llegado, y Julio va a la... Entonces, pero tiene que ser, te lo tenés que creer, tiene que ser absolutamente creíble. Claro, porque si no abandonas la lectura y podés decir no. Y, por ejemplo, con los textos que no son, con los que no me están contando algo, la poesía no cuenta puntualmente algo, o la prosa poética hay como otra libertad. Igual, los géneros literarios, hay una frontera muy ya difusa, ¿no? Los géneros literarios ahora son atravesados, no es esto un cuento, es un poema. No, no, ahora todo es todo, por suerte. Entonces, en la poesía tampoco yo tengo que contar algo puntual, pero tiene que ser tan creíble que el otro tiene que sentir algo, ¿no? Y en la poesía, si no se siente algo, yo insisto siempre con que hay que perturbar con la poesía, a favor o en contra, ¿eh? No digo que... Sí, 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 que se mueva lo siempre. ...que quema la brilla, o que digas... Que perturbador, que me llevo mal. Claro, pero tiene que haber... Tiene que modificar, tiene que tocar. Vos saliste de la lectura del poema o de la prosa poética y tienes que haber sido vulnerada en algo. El lector tiene que haber sido vulnerado. Pero tampoco se busca, ¿eh? Yo aconsejo a todos mis alumnos, si yo busco eso, seguramente no lo encuentro. Porque es en la parte genuina de la escritura. Nosotros podemos verlo, se ve diariamente cuando a mí alguien me pregunta la diferencia entre un escritor, entre comillas, de culto y un bestseller. Y el escritor de culto se nota que escribió porque no podía no escribir. Claro, le brota. Hay algo visceral. El bestseller es un texto escrito por contrato, por un adelanto de contrato, por seguir una saga, porque necesito vender tantos ejemplares, así que escribime esto. Sí, sí, es otra intención. Hay otra intención. Claro, claro, sí, sí, sí. Lo universal, hacemos Zoom. Me encanta siempre hacer Zoom, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto de lo nuevo, ¿no? Lo universal es lo que nos pasa a todos. Sobre todo estos últimos tiempos que, como nunca, sentimos que estamos, que ironía, ¿no? Eran tan hermanados a través de algo tan terrible como la pandemia. Pero eso es lo universal, que casi siempre se pierde porque se pierde por las fronteras que existen, por el idioma, por la política, por la religión. Pero es lo universal. Y volvemos a eso que dijimos antes. Los temas de la literatura son universales. Entonces, la vida y la muerte serían los únicos dos temas, no hay otro tema. Eso es lo universal. Pero después, cuando yo juego mucho a hacer Zoom, porque hay unos, hay un... Nunca recuerdo el autor y mira que lo uso mucho. Hay dos libros espectaculares que se llaman Zoom, que es un Zoom, es de ilustraciones, es un libro-álbum que no tiene, no tiene ningún texto. Y es un Zoom que se va alejando de una imagen y el otro es el que se va acercando. Entonces, en la escritura debemos hacer Zoom. Vamos a volver a poner la palabra corazón, ¿no? Y esto, si alguno quisiera, lo hace como ejercicio. Yo pongo la palabra corazón en mi mano. Entonces, yo la miro y la voy alejando y la voy alejando y la voy alejando a la palabra corazón y trato de percibirla allá, lejos, en el espacio, me va a dictar, me va a decir cosas esa palabra. Si yo la palabra corazón trato de hacer otro tipo de Zoom y me meto, me meto, me meto, me meto y me meto y me meto y empiezo a ver... y empiezo a ver venas y arterias y sangre, voy a percibir otra cosa. Entonces, ese, lo universal y lo particular, lo general, ¿qué sería? Lo universal ahora, a lo mejor, con esto que nos está sucediendo, puede tener como un hilo más parejo. Pero nunca es parejo lo universal. Ninguno vemos las guerras igual, ninguno vemos los problemas de otros hermanos, de otros países, no los vemos igual. Las infancias, no lo vemos igual. El hambre, no lo vemos igual. Eso es lo universal. Si yo tengo que hablar del hambre cerquita, si yo padeciera hambre o padeciera el dolor, si yo hago Zoom cerquita, entonces ahí está donde yo voy a... mi escritura va a ser diferente. Por eso hay... por suerte, yo veo a todos estos jóvenes que aparecen con una nueva forma de hacer literatura, a través del hip-hop y de otros géneros que... Entonces, uno siente que hay una manera nueva de expresarse, con una fuerza y una dureza, y hay algo puntual. Están ahí, están contando de lo universal lo suyo. Pasa en nuestros barrios, pasa en nuestros barrios más alejados, pasa... está pasando. Y se siente como late todo eso. Entonces, ahí es lo... Eso es ya lo puntual. El Zoom se hace más chiquitito. Cada uno cuenta lo que puede contar. Claro, claro. Y desde su subjetividad. Absolutamente. Hacer... ¿Cuál es con la palabra? Bueno. Veo que pase con eso. Trazo mapas, hago marcas. También eso... Trazar mapas. Yo siento ya de manera personal que a mí los lugares me van dictando lo que tengo que escribir. Y eso es un buen recurso para quien nos esté escuchando y quisiera comenzar a escribir. Trazar sus propios mapas. Todos vivimos, todos vivimos en diferentes lugares, aún viviendo en el mismo lugar. No hace falta ni viajar ni mudarse, pero los mapas, los mapas de lo cotidiano, los mapas de los lugares donde habremos vivido, los mapas de las casas que habitamos. Hay un texto maravilloso de Daniel Salsano, un escritor cordobés que murió hace dos o tres años. Un escritor increíble, que su texto habla de que quiere volver a su casa. Entonces la esposa le pregunta, pero si estamos en casa, ¿a cuál casa querés volver? Y él va para atrás a todas las casas que habitó. Entonces, como un buen ejercicio, es pensarse en las casas que habitamos, esos mapas. No somos los mismos en ninguna casa, aún siendo la misma. Entonces, eso ayuda a solitar. Cuando yo comienzo taller con grupos nuevos o con gente que nunca escribió, por ejemplo, o que tiene el miedo de enfrentarse con... No es una frase hecha a la hoja en blanco, ¿no? Algunos también menosprecian, pero hay que sentarse y escribir en una hojita en blanco. Entonces, esos son buenos puntos de partida. Trazar un mapa. Y después las marcas. Las marcas. Si uno se piensa a través de sus marcas, tenemos infinidad de marcas. Las visibles y las invisibles. Y para un escritor, esa también es la materia prima. Las marcas. Lo que nos marcó que no se ve y lo que nos marcó... Me caí, me fracturé. La cicatriz. La cicatriz interna y externa, digamos. La cicatriz, yo ahora que se me ha dado por los tatuajes... Muy bien. Estoy... Todas esas marcas. Entonces, mapas y marcas serían como algo hermosísimo. O disparadores. Es un disparador hermoso y es terapéutico. Y es terapéutico y yo nunca, hasta después de mucho tiempo, supe que era terapéutico. Yo comencé a dar mis talleres hace tantos años, pero yo sentía que era terapéutico para mí. De hecho, lo había vivido como terapéutico para problemas que se estaba atravesando en esos momentos. Como sanador. Sanador, pero tampoco me daba cuenta porque, encima, bueno, mi madre era escritora, entonces en casa estaba todo el tiempo instalado esa cuestión de la máquina de escribir, que yo insisto tanto. Y el ruidito. El ruidito. Y mamá era muy volada y se la pasaba escribiendo todo el día y se le quedaba... Esa era la música de fondo de sus vidas. Esa era la música de fondo de sus vidas. La nuece también, como un papá escribano. Claro, bueno. Entonces, eso estaba, pero yo empecé a apropiarme de eso. Pero después de muchos años de dar taller, me di cuenta, pero no me di cuenta de manera... Yo no me di cuenta, sino que hicieron otras personas que me dieran cuenta cuando comencé a recibir mensajes o llamados. Yo tengo muchos alumnos, por ejemplo, psicólogos y psiquiatras. Y ellos me llamaban y preguntaban si me podían mandar algún paciente. Y a mí eso me empezó como a... a dar una sensación extraña y a la vez hermosa si uno sabe que puede contribuir con algo. Después tuve yo talleres en diferentes lugares en contextos de encierro. Yo di muchos años en la cárcel. Ajá, qué fuerte. Eso fue una experiencia muy fuerte y muy hermosa. Sí, me imagino. Dí en centros terapéuticos talleres con personas que no comprendían lo que yo les estaba pidiendo. Y sin embargo, en un momento había una conexión no tanto con la escritura, porque no podían en algunos casos escribir, pero al yo leerles textos. Entonces, definitivamente es terapéutica la escritura. Definitivamente es sanadora. Es sanadora. Porque además, al escribir nos vaciamos. Exactamente. Nos vaciamos. Sacamos lo que... Y ponemos... Muchas veces hablábamos con las amigas cuando hablas, sobre todo las mujeres, viste que los hombres hablan un poco menos, pero sacar y ponerlo afuera para poderlo ver, para poderlo entender muchas veces lo que nos pasa adentro que hay veces que no podemos... Sí. Y además sucede otra cosa que también lo cuento siempre de manera personal. La muerte de mis padres a mí me atravesó de una manera muy particular, siendo grande, siendo abuela, y yo descubrí que... Porque siempre asociaba la palabra huérfano con los niños. Para mí los niños eran huérfanos. Claro, y llega un momento que sos adulto, mayor, y sos... Era una abuela huérfana. Entonces, la muerte de mis padres a mí me atravesó poderosamente y me atravesó para la necesidad de escribir. Pero también me di cuenta que había textos que yo no los podía escribir en primera persona, no podía ser Adriana la que contara esto. Entonces, yo necesitaba... Necesitaba alejarme, necesité la tercera persona, le pasaba a ella esto, se le había muerto el padre a ella. Entonces, eso también es sanador, porque ella lo cuenta y se lo sacó. No hablemos solamente de la muerte, nos pasan cosas todos los días, todos los días. Y si uno puede, así como si fuera la charla con las amigas, que las mujeres tenemos, y dejamos, ya está, te lo pasé, si lo pasamos a una hoja, podemos descubrir, no solamente que nos vació de algo que nos estaba haciendo ruido, nos daba dolor, o no, o rabia, porque uno siempre cree que hay que sacarse el dolor. A veces hay que sacarse la rabia por la injusticia, por momentos, todo eso que uno se saca, sí lo pone en una hoja de papel y en algún momento se da cuenta que eso puede transformarse en algo que tiene que ver con el arte. Ahí hay un plus, que es maravilloso, porque puede encontrarse un camino. Y el camino sanador siempre va a ser el arte. Siempre. A como sea. Sí, sí, qué maravilla, ¿no? Es que, gracias a Dios, lo tenemos. Sí. El uso de los sentidos. Bueno, acá también, el uso de los sentidos, yo lo uso mucho en mis talleres, porque pareciera que solamente hay que mirar. Yo miro y describo. Y yo también insisto en que no, 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 descripciones no quiero. No, no, no quiero que me digas que estaba llorando. Hacela que llore, que llore. Hacela llorar. Hacela llorar. Que llore. Entonces, el uso de los sentidos es poner a disposición del texto los otros sentidos. A ver, no estoy viendo los lapachos. Siento el perfume de los lapachos. No, no, no huelo los lapachos ni los estoy mirando. Cierro los ojos y escucho el sonido de los lapachos. Si uno se tomara apenas un ratito durante el día para escuchar, para oler, para tocar, para tocar, ¿sí? Para tocar. A tocar lo que sea, tocar una fruta para saborear. Antes de saborearla, la toco, la huelo, la miro. Todos esos sentidos puestos en un texto cambian fundamentalmente el texto. Uno de los ejercicios favoritos, que también yo lo dejo para que quien quiera contar algo muy brevemente, ¿no? Lo cuento. bueno, cuento cómo Ali mira los lapachos y el mismo texto después va a ser sin usar la vista. Ali los toca. Tacho. Ali los huele. Tacho. Ali los escucha. Cuando comenzó, cuando comenzó la pandemia el año pasado que fue tan terrible para todos, yo vivo en un edificio de departamentos y de repente recordamos todos el silencio que hubo, ¿no? La ciudad era todo parado todo parado y el edificio que siempre el ascensor se escucha de repente yo no escuchaba nada, nada, pero ni siquiera la puerta de entrada entonces había un silencio tan particular y escribir escuchando eso, eso que no escuchás es poderoso, es poderoso. Pero también se puede jugar porque a ver, ¿se toca el silencio? ¿Puedo tocar? Ya hablando técnicamente se llama sinestesia de darle sentido a lo que no tiene sentido un sentido humano. ¿Se toca la música? ¿Se toca? No se toca pero se toca. Yo quisiera tocar una canción de Sabina la quiero tocar a la canción. ¿La huelo? ¿La saboreo? ¿Me la como la canción? No, no me la voy a comer no voy a poder. Sin embargo a ver, pruebo, pruebo. Eso es maravilloso y a la hora de escribir en la escritura creo, yo desconozco las ramas del arte pero los sentidos en la escritura son fundamentales. Son fundamentales. herramientas que tenemos que tenemos ahí para explorar en todo. Totalmente. Totalmente. ¿Y crees que la pandemia nos ha dado esa posibilidad de parar un poco para detenernos a poder porque viste que la vida nos lleva puestos en esta vida moderna que no tenés tiempo de nada que no te podés detener a abrazar un árbol o a escucharlo o a... crees que este momento de parate nos da posibilidades de explorar otras cosas? Yo creo que nos dio. Nos dio. Yo dividiría. Nos dio y hay que saber cuántos tomaron esa posa. Al principio todos creímos recuerdo que nos... Yo me recuerdo yo soy muy llorona pero me recuerdo llorando muy, muy de manera muy fuerte cuando veía los cisnes los delfines cuando veíamos los animales cuando veíamos animales en lugares que avanzaban sobre las ciudades que avanzaban recuerdo por ejemplo esas pascuas cuando el papa solo solito en el medio del Vaticano más allá de la religión con esa lluvia que caía y la plaza del Vaticano vacía todo eso fue tan fuerte que yo dije esto no puede no cambiarnos veíamos las ciudades ¿no? las ciudades los puntos más turísticos si se quiere vacíos yo dije esto esto nos cambia pero la realidad es que cambió muy poco ojalá muchos hayan podido tomar esa pausa de hecho igual la pausa también la da el miedo porque yo que constantemente trabajo con gente que escribe yo veo que hay un imperceptible pero perceptible cambio a la hora de mostrarse hay una fragilidad hay un miedo lo lo finito está ahí hay frases vulgares pero tenemos como estamos ahí acá estamos apuntados ahí constantemente no sabemos esto está todo esto que nos está pasando está aún con la bendición de las vacunas y con los cuidados entonces eso también nos ha modificado porque así como tenemos miedos de lo cotidiano de los encuentros nos cuidamos en eso tenemos el miedo a la hora de expresarnos está el miedo entonces también a mí no me gusta rotular las literaturas ni femeninas ni masculinas ni regionales pero que la era pandemia y post pandemia de la literatura seguramente seguramente no vamos a todo yo creo yo creo que también es como enseñarnos a vivir aquí y ahora que no sabemos no y es como decir bueno, pará y acá y no sabés qué va a pasar mañana que eso nunca lo habíamos vivido por lo menos también nosotros porque creo que países que han vivido guerras guerras brutales tal vez ellos supieron manejar ese miedo nosotros tuvimos miedos si se quiere más menores vivimos épocas de mucho miedo de terror pero no de este tipo de terror a eso hay que sumarle experiencias que ojalá los hayamos vivido los menos pero de situaciones de no poder despedir seres amados amigos de la constante noticia diaria de alguien que se va entonces si eso no aparece en la literatura yo no digo que no sirvió no no debería decirlo de esa forma pero sí debería servirnos para decir todo es cortito y es ahora totalmente yo creo yo creo que esa es la gran enseñanza en algún momento absolutamente miro imaginariamente basura moños ay miro miro yo siempre cuento dos dos puntuales dos anécdotas yo te había dicho antes que uno escribe en momentos en que no está bien mis primeros textos tenían que ver con una época mía de que yo estaba como muy atravesada por problemas y por angustias y ya había escrito todo lo que tenía que escribir de eso y no tenía nada más para escribir y estaba muy apesadumbrada y le digo a mi hija se ve que no soy poeta se me acabó se me acabó no tengo que escribir y me dice mi hija en ese momento tendría doce o trece años era chica es la mayor yo te voy a hacer una lista de palabras mamá yo te voy a dar las palabras vamos a escribir sobre esas palabras bueno le dije yo le acepté y la primera palabra que me da es moños y si hay algo que yo nunca en la vida usé ni lo sabía son moños no me gustan los moños pero dije eso es un desafío y de hecho que en ese libro que acá tenemos yo miré la palabra moños y escribí a partir de la palabra moños entonces eso lo hablamos antes me pongo la palabra y la miro y que miro que veo cuando veo moños después siguió la palabra basura siguió la palabra arena y me di cuenta que sí había todo lo otro había y otra cosa puntual que me pasó esto de mirar por eso digo cómo debemos mirar una mañana común de trabajo de una vida apurada del trabajo me crucé con lo que dura el cruce lo que dura esto un señor alto mayor muy morocho con ropa como lo que percibí en ese momento y tenía una semisonrisa época ante barbijo ante barbijo y nos cruzamos así y hubo algo yo lo miré y él me miró y yo seguí y necesité detenerme en la esquina sacarlo yo siempre ando con libretitas y yo tuve que escribir la primera oración que me había dictado ese cruce y nació el cuento tenía que le imaginé a ese señor solamente a partir de mirarle esa semisonrisa y ese aspecto fue una historia salió bien el cuento porque tuvo un premio después en nuestra feria del libro pero eso digo mirar yo miro algo y dejo que algo me provoque no lo busqué los moños los miré con la intención que me daba mi hija en su momento a este señor que él nunca sabrá que tiene un cuento mejor que no lo sepa porque lo pobrecito en el cuento lo mato no lo mato yo se mata él pero eso mirar mirar se ve que ahí hay una cosa es como una mirada diferente una sensibilidad especial para lo que hablamos al principio seguramente pero también creo que se puede ejercitar seguramente pero estar abierto a esas cosas como con otros ojos vivir la vida de otra manera a veces cuando uno dice mirar con otra sensibilidad y yo también eso quiero aclararlo porque se los digo a mis alumnos yo no digo solamente mirar con la sensibilidad de la belleza del hermoso de la nostalgia o del amor o de la tristeza porque también el mundo es horrible es cruel y si yo quiero escribir y quiero detenerme en historias a ver yo quiero hacer policiales me voy a detener en la belleza en la belleza sí, sí siempre hay alguna discusión sobre dónde está la belleza y qué es la poesía la poesía para mí no es ningún género literario en que me disculpe todos los profes ahí tenemos grandes la poesía no es la poesía no es un género literario la poesía es una manera de mirar algo entonces en un asesinato puede haber poesía de hecho pensemos en las películas del género en las películas más violentas cómo hay una belleza en algunas escenas que tienen que ver con la muerte con la violencia en todo en todo va a haber belleza y poesía ¿por qué en la basura no debería haber belleza? si de hecho somos un gran basurero y somos un nos estamos reciclando todo ¿de qué estoy hecha? sino de la basura de hace siglos y somos 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 eso en algún lugar va quedando todo entonces eso no solamente creer que lo dulce lo suave es lo sensible no y hay mucha violencia lamentablemente hay muchos problemas la juventud hoy tiene problemas que no teníamos yo cuando era joven no los tenía o no estaban o no los veíamos y también hay belleza en esos problemas en esa tristeza de lo que pasa belleza poesía todo siempre entrecomillado ¿no? y no tengo por qué embellecerlo a eso pero sí debo mostrarlo porque no lo voy a mostrar claro es parte es parte es parte ¿cómo escucha un escritor? bueno lo contamos un poquito antes escuchar desde otro lugar yo me acordaba esta mañana uno puede escuchar esto que nos sucede el silencio de la pandemia el ruido de las ambulancias que pasan y que uno siempre dice ojalá sea poco lo que esté pasando eso es eso es escuchar algo yo puedo escuchar como late mi corazón puedo abrazar a alguien escuchar como late el corazón puedo escuchar como no late más el corazón de alguien pero también puedo escuchar la palabra hay uno de los más maravillosos cuentos de Daniel Goyano que es la cantata Los hijos de Gracimiano ese cuento es la historia que le contaron a Daniel sobre esa familia entonces él escuchó él escuchó eso y él después hizo esa obra de arte que hizo y yo creo que eso eso es escuchar yo escucho lo que quiero lo que tengo cerca y escucho lo que otros me cuentan y yo escucho lo que me dice el televisor lo que me dice la radio lo que me dice hoy la tecnología nos está diciendo todo el tiempo tanto pero también el hijo ¿no? el hijo y los escritores yo en el taller algunos a veces alumnos se preocupan porque dicen yo no encuentro el tono niño no tengo una voz todos tenemos un tono y una voz del que no podemos escapar tardan a veces en encontrarlo pero lo encuentran y a veces hacemos un juego y les digo denme textos yo los voy a leer y que los compañeros digan de quién es y de algunos sabemos y de otros todavía falta un poco porque están en esa búsqueda pero eso es escuchar y eso hace la diferencia porque también de última todos sabemos escribir todos sabemos escribir desde que vamos a la escuela todos sabemos escribir y medianamente yo te digo escribime sobre el alcohol en gel no es que no puedas pero de ahí a que me digas algo de la escuela claro tal cual bueno escucha Daniel Moyano era como todos tus textos son como muy musicales absolutamente pero ahí fíjate cómo están las dos músicas está la real la música real que siempre rondaba por su condición de música condición de músico y está esa otra esa otra fuerte que es la música que él levantaba de los conflictos humanos de la tierra del paisaje esa es otra cuestión increíble ahí está la belleza la belleza la poesía y todo en lo cruel de la vida en lo cruel nuestros escenarios ah es el escenario y las cosas suceden las historias suceden y si nos corremos la poesía sucede en el único escenario posible y vamos a decir ¿cuál es? hay uno uno solo posible Rulfo no podría haber tenido otro escenario que el páramo de Pedro o que los vientos de Lubina Moyano no podría haber tenido otros escenarios no hay forma son los nuestros son los nuestros pero a veces también yo yo siempre me río porque me siento como extranjera no soy de aquí ni soy de allá ni soy de Pancho Cabral yo nací en Buenos Aires y vivo acá soy riojana ¿hace cuántos años? 50 50 ¿cuánto? no salgan las cuentas ahora por favor soy más riojana y sin embargo casi que no aparece en mis textos no aparece pero sí hay un escenario sutil detrás siempre entonces tiene que suceder y todo define al escritor lo define el escenario su escenario y el escenario que ponga en su obra ¿viste cuando se dice por ejemplo que los brasileros a la fuerza por su por su paisaje son alegres y digo los brasileros en general y los porteños los de Buenos Aires somos tristes por el cemento y sí a la fuerza el gris te atraviesa te atraviesa el gris no se atraviesa ¿cómo no nos va a atravesar acá por ejemplo el sonda y el sol el sol los 45 grados con suerte ¿cómo no nos van a atravesar? entonces aunque no aparezca aparece porque nuestros personajes o nuestra poesía no va a estar atravesada por 30 grados bajo cero de Finland no sé del polo va a estar atravesada por lo que somos por lo que somos hay un agobio por el calor que no sufren los londinenses y nosotros no podemos estar agobiados por la bruma londinense porque no la conocemos entonces eso también nos define y también a la hora de buscar yo lucho mucho pero lucho insisto y creo que de a poco se está logrando en que aparezca siempre la referencia de nuestros lugares siempre les digo a los alumnos si va a suceder algo en una plaza ¿por qué no la plaza 25 de mayo? si tiene que ir a la iglesia ¿por qué no va a la iglesia catedral a rezar al santito nuestro? por ejemplo porque eso nos afianza nos afianza Moyano puso sin ser riojano él también era prestado como yo puso el escenario Pauletti en cuántas historias aparece también el escenario entonces eso yo creo que el escenario tenemos que dejar que nos invada y tenemos que dejarlo salir después sí los personajes y ahí los personajes también está esa otra mezcla siempre vamos a hacer hace muy poco me invitan de Mar del Plata hay un sitio hermoso que se llama La Palabra Precisa y me invitan a escribir un cuento me dice ese es para el ciclo de vacaciones de verano así que tiene que es para el ciclo de vacaciones de verano yo dije que sí automáticamente y después coma pero me dicen tenés que escribir un cuento que hable de las vacaciones de verano pasadas presentes y futuras entonces yo ya pensaba buscar un archivo y decir mando este cuento que hablaba de algo tenías que ponerte a escribir entonces bueno me tomé el compromiso escribí el cuento y en el cuento obviamente yo vengo de Buenos Aires yo conocí La Rioja en enero en enero primera impresión cuando llegábamos en el colectivo Cotil que la gente fumaba que paraba tres horas para comer allá dos horas era un viaje Cotil le decían la Cotilza porque era Cotilza sociedad anónima le decían la Cotilza encima me volví en tren pero estuve enero y febrero en La Rioja entonces yo comencé a escribir y ahí usé parte de este cuento mis vivencias esas y otro poquito más que puse de hecho yo no tengo quien a mí me lean ni me corrija ni se le manda a mis hijos por ejemplo y mis hijos ay mamá ¿por qué escribís tan triste? no te vamos a llevar nunca a un geriátrico porque el personaje del cuento termina en un geriátrico ay chicos le digo yo no soy yo siempre me ponen sí mamá ¿por qué es todo eso que yo? no los personajes nosotros somos un poco los personajes pero después los dejamos le damos vida propia yo no pienso en el geriátrico por ponerlo por propia voluntad así que por favor pero no hay que tenerle miedo a usar eso para ponerlo en los personajes vuelvo a García Márquez todos sus personajes sabemos dónde los abre donde los construyó y como él muchísimos yo lo pongo a García Márquez porque tal vez es lo más universal que podemos nombrar y no ¿sabes? ¿no era aracataca? era aracataca la tecnología a la hora de escribir bueno la tecnología eso que te decía antes ¿no? en mi casa mamá con la máquina de escribir y el corrector y cuando sentía el ruidito y el bollo de papel que ya tiraba eran bollos de papel sí hoy la computadora nos corrige nos borra nos avisa lo que está mal construido o sea que ya ahí hay un cambio tremendo un cambio tremendo a favor absolutamente aunque a mí me guste usar el tipo de letra de máquina de escribir siempre y si querés ponerlo mal te deja también te deja eso eso por un lado pero por otro lado la tecnología ¿qué hace? que hoy la literatura a la fuerza tenga otra extensión es una también discusión que se ha planteado y que yo insisto yo no sé si hoy resistiríamos leernos a los rusos que yo te hago ese tamaño pero bueno o qué sé yo Stephen King Apocalipsis dos mil páginas y yo me las leí estoicamente a las dos mil páginas cuando tenía veintidós años pero hoy no te podría dos mil páginas de hecho no podría leer no podría entonces a la fuerza con las nuevas los nuevos dispositivos con la tecnología de tablets celulares los lectores nuevos los que estamos formando tienen otro concepto de lo que es la lectura leen de otra manera entonces así todo es instantáneo todo dura lo que dura hasta que se te apaga la pantalla entonces no hay que estar no hay que estar desatento hace muchos años en una feria del libro de Buenos Aires se abrió con una charla a mí me había quedado muy marcado que creo que fue Italo Calvino que se llamaba que no se acabe el susurro de la lectura en la antigüedad se leía en silencio susurrando así ¿no? se leía los monjes leían como si fuera un rezo y un día pasó por una celda y no recuerdo a quién vio leyendo sin el susurro entonces que no se acabe el susurro de la lectura porque pensaron que si se leía en silencio no se leía más ay no claro y la lectura persistió por siglos la tecnología es otra forma de leer es otra forma sí y están leyendo constantemente los jóvenes por suerte y están escribiendo constantemente y alguien me va a decir pero están escribiendo mensajitos están escribiendo y hay muchísimo material literario que está basado en mensajes y en tweets de hecho yo tengo uno de mis últimos libros que se llama poemas de otra porque yo como que me desconocí escribiendo levanté levanté y y no los corregí todos textos que Facebook me iba recordando que había escrito por algo no sé siguiendo con los lapachos hoy florecieron los lapachos y me salió un breve nada tres líneas de poema los fui recopilando le puse de título plegarias y son textos literarios tengo un proyecto con un sobrino que vive en Buenos Aires que se llama ellos miran desde balcones lejanos que nos propusimos escribirnos cartas por mail no como tía y como sobrino sino como es loco porque él es riojano y vive allá y yo soy porteña y vivo acá y luego tenemos balcones entonces el proyecto es nos escribimos una carta pero no la corregimos clic y que salga y ya llevamos como doscientas cartas hicimos unos videos porque ganamos el año pasado un proyecto del fondo nacional de la sal bueno una cosa así pero si uno percibe es un mail que nos mandamos es un mail cuando queremos nos mandamos y nos contestamos pero ahí hay literatura seguro en los tweets hay libros de micro cuentos de ciento cuarenta caracteres que cuentan cuentos el micro cuento el nano cuento es literatura y tiene catorce caracteres ay sí seiscientos cuarenta caracteres entonces la tecnología no 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 mata la literatura no mata el lector no mata la escritura al contrario abre 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 yo apoyo de hecho tengo alumnos jóvenes que no escriben en el taller todos escriben en su cuaderní pero ellos escriben y me fascina verlos porque yo no puedo con los dos dedos y ellos escriben ahí sus textos y después los leen de ahí entonces el otro los otros estamos escribiendo en papel ¿cuál es la diferencia? ninguna ninguna claro pero hay una maravilla sucede una maravilla con la tecnología que también sucede a la hora de formarnos si yo cuando era chica a un solo clic hubiera tenido las bibliotecas que tengo a disposición ahora claro es otra cosa a veces si se te hubiera abierto así totalmente que genial me parece que estamos con el tiempo cumplido bueno qué linda esta charla me encantó yo ojalá que ojalá haya inspirado a alguien y haya dado ganas seguro no tengo ninguna duda a mí me dieron a empezar un taller bueno cuando quieras cuando quieran siempre las tuve pero bueno ya se dará yo les agradezco primero la amorosidad de esta charla con vos Alia y a toda la gente de OSBE y quiero remarcar esto de cuánto sana y cuánto cura y cuánto ayuda y en estos tiempos en que debemos ser solidario con también es una frase hecha no miremos al otro que está la está pasando mal pero no es una frase hecha la está pasando mal tanta gente y si logramos que que se encuentren en una hoja de papel y puedan sanarse un poquito cada día sería un enorme aporte sería un enorme aporte bueno muchísimas gracias a todos gracias Adriana mil gracias me encantó y otra vez gracias a las empresas que nos acompañan siempre para hacer posible esta charla y bueno sigamos cuidándonos entre todos